Buenas noches a todas, todos y todes. Estoy aquí con una persona a la que hace muchísimo tiempo quise conocer, Paul Preciado, uno de los teóricos y prácticos, diría yo, de la construcción de género en el siglo XXI, de la pregunta de si el género se construye o no, seguramente hablaremos de todo eso. Pero primero que todo, mucha emoción en saber que vamos a poder compartir un rato y usar el manifiesto contrasexual que fue publicado hace ya casi 20 años, más de 20 años, perdón. Sí, más de 20 años. Sí, más de 20 años en España y que alcanzó pues un reconocimiento importantísimo, traducción a muchos idiomas, una pieza que ha planteado o ha puesto patas arriba un poco la concepción de la... la vida en clave de género, diría yo, que es como las palabras que podemos empezar a utilizar aquí y que además coincide con mis 21 años de auto-manifestarme también como Brigitte, porque mirando las fechas, cuando se publicó el manifiesto, yo acababa de decir que me manifestaba, así que creo que ahí vamos a poder conversar un poco también y compartir experiencias. Entonces, el manifiesto pues es una pieza absolutamente además divertida, es irónica, está llena de retos para todo el mundo. Yo creo que habrá mucha gente que se ofende al leerlo todavía. Bueno, en Colombia, en Colombia no ha circulado mucho, porque la gente es más... Bueno, la gente siempre piensa aquí que los españoles son demasiado duros, que son muy rudos y que la tecnología del dildo... ¡Ah! Eso va a ser terrible. Pero bueno, para arrancar la conversa te pregunto, ¿de dónde salió el manifiesto, cómo lo armaste y tú y el manifiesto, cómo han... yo no diría que han envejecido, han prosperado durante estos últimos 20 años? Bueno, primero, antes de nada, de verdad, agradecerte, Brigitte, esta conversación. Yo también estoy muy emocionado por poder conocerte y hablar contigo, porque hace muchísimo tiempo que tenía ecos de tu trabajo, de tu activismo, de tu trabajo sobre todo en torno a la ecología y la verdad es que, bueno, estoy muy emocionado de poder estar aquí hablando contigo y, bueno, que podamos hablar los dos, dedicar este tiempo tan insólito de repente a hablar, bueno, de lo que en realidad para mí cuando lo escribí no era más que... Realmente era como... era una locura imaginaria, ¿no? Realmente cuando yo escribí el manifiesto, no sé, tenía 25 años y realmente, o sea, ni siquiera lo pensé, nunca lo pensé como un libro, como un objeto editorial, ¿no? Para mí siempre, y por eso lo llamé manifiesto, porque para mí estaba un poco en la tradición de los manifiestos, digamos, de las vanguardias europeas, ¿no? Pero al mismo tiempo se reía de ellas, ¿no? Porque siempre los manifiestos han tenido ese tono grandilocuente, que estaba siempre encarnado por... Digamos, quizá no siempre, porque ahora te contaré otra cosa que indicará por qué también ese manifiesto se llamó manifiesto, ¿no? Bueno, pero entonces, digamos que yo tenía como en mente, digamos, esa tradición masculina europea de los manifiestos, de las vanguardias, ¿no? Pero claro que antes de que yo hubiera escrito el manifiesto contrasexual, apareció a mediados de los años 80 un texto absolutamente fundamental para mí, que es el manifiesto cíbor, ¿no? Claro. Y claro, ese manifiesto, de algún modo, creo que es el prefacio, la antesala y diría incluso la precuela y el posfacio, ¿no? Porque es un... yo veo mi propio manifiesto como una nota, una pequeñísima y ínfima nota de pie de página a ese trabajo extraordinario y colesal de Donna Haraway, ¿no? Lo que me parecía es que en el trabajo de Donna Haraway, que como digo, para mí fue absolutamente revolucionario en términos cognitivos y filosóficos, pero sí me parecía que Haraway había dejado fuera la sexualidad, ¿no? Es decir que, bueno, luego ya nos ha explicado por qué, nos ha explicado cantidad de cosas, ¿no? Acerca de su propia preferencia amorosa, por ejemplo, por los perros, ¿no? O otro conjunto de cosas, ¿no? Que vendrán después en el trabajo de Donna Haraway, pero en ese momento, que claro, yo tenía 25 años y que, bueno, por defecto en ese momento yo me identificaba o los otros me identificaban como lesbiana, ¿no? Aunque yo en realidad, en ese momento yo me vivía como alguien que estaba fuera del binario de género. Lo que pasa es que todavía era, claro, estábamos antes del comienzo del nuevo milenio, ¿no? En realidad todavía no se hablaba mucho del binarismo de género y sexual como un régimen normativo. Es decir, que todo el... había como un esfuerzo extraordinario desde el feminismo, que no era en ese momento, y creo que eso es muy importante, el feminismo en ese momento no era un pensamiento como es ahora, que es una especie de pensamiento pop, que se ha convertido en una especie de pequeño pensamiento a la moda, una suerte de feminismo, digamos. Podemos hablar de esto más tarde luego, si quieres, Brigitte, porque imagino que tendrás miles de cosas que decir al respecto, ¿no? Pero decir que ahora hay como una especie de feminismo liberal, esencialista, feminismo de la mujer blanca, que se ha puesto como de moda, ¿no? Pero en la época, a finales de los años 90, el feminismo no estaba de moda. Y decir que uno era feminista en la época era realmente, sobre todo en el ámbito filosófico, era descalificarse. Es decir, el feminismo no era pensado como una filosofía, sino como una especie de... casi como de... yo diría como una patología, ¿no? Como era como una patología del pensamiento. Uno era feminista porque tenía algún tipo de problema, porque no había entendido bien ciertas cosas, ¿no? Entonces creo que en ese contexto, digamos, en el que todavía no había una... de verdad una articulación crítica que pusiera en cuestión el binarismo sexual y de género, bueno, pues yo en ese contexto, por defecto, digamos, me identificaba o los otros me identificaban como lesbiana. Y es verdad que, en todo caso, lo que sí que me parecía fundamental es que yo me daba cuenta que mis prácticas, es porque realmente es el género como práctica, la sexualidad como práctica y el sexo como práctica lo que me interesa. Es decir, no me interesa el género, el sexo y la sexualidad como esencia, porque creo que no existen como esencias, sino que son prácticas sociales, culturales, prácticas que podríamos decir de tecnología social. Luego ya veríamos qué es esto de la tecnología social. Es decir, cuando decimos tecnología social es lo mismo que decir ciborg. No se trata de que sea una máquina, no se trata de que sea un ordenador, no se trata, es decir, una máquina, un robot. No, se trata de que son tecnologías sociales muy complejas, que han sido construidas colectivamente. Entonces, creo que en esa lectura que yo hice del manifiesto ciborg de Donna Haraway, claro, para mí lo que faltaba era la sexualidad, es decir, cuál era la sexualidad ciborg. Y creo que la respuesta a cuál era una sexualidad ciborg era, en ese momento, desde mi propia y modesta experiencia, era mi propia vida sexual aparecía como un terreno de antropología disidente y radical que era necesario explorar. Entonces, yo me di cuenta que en todos los colectivos que yo atravesaba en ese momento, porque en ese momento yo vivía, me había ido a estudiar en Nueva York con una beca Fulbright, y porque no hay que olvidar que yo soy, o sea, nací en España, en una pequeñísima ciudad totalmente conservadora y franquista, y bueno, intenté sobrevivir a ese contexto como pude y acabé yéndome a Estados Unidos, y ahí llegué en el momento precisamente en el que, bueno, se expandían y explotaban y se multiplicaban, casi como una especie de proliferación constante, los pensamientos antirracistas, anticoloniales, el feminismo queer, el feminismo negroamericano, también evidentemente las teorías y las prácticas que surgieron en torno al SIDA, o sea, era un momento como absolutamente volcánico en términos de efervescencia del pensamiento, y bueno, yo llegué ahí como casi como un adolescente, porque yo había estudiado filosofía, es decir, esto hay que tenerlo muy en cuenta también, yo había estudiado filosofía en una universidad de jesuitas, con lo cual el salto... Mira, no, estás mencionando una vida paralela en la que me estoy identificando todo el tiempo, porque yo fui Fulbright, pero en Florida, yo estudié en una universidad jesuita también aquí en Bogotá, no, 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 esto... Vamos a tener que alargar esto unas dos o tres horas y con un vinito, porque así a palo... Es que seguramente aquellos que se pregunten, que hacen esa pregunta siempre tan incómoda y siempre tan terrorífica, creo, para aquellos que somos trans, esa pregunta de bueno, de por qué, de por qué, ¿no? Bueno, pues que se pongan a buscar las respuestas quizá en nuestra propia educación, tanto católica como jesuítica, como... Es decir, todo eso puede ser antecedentes importantes. Proveemos material de estudio sin tarifa incluso. Exacto, exacto. Bueno, todo esto que yo venía a decir que, claro, cuando yo llegué a Nueva York me integré en un ámbito tanto activista como de prácticas culturales, artísticas, ¿no? Que era totalmente de un ámbito lesbiano radical, que en ese momento llamábamos queer en Estados Unidos, ¿no? Precisamente para diferenciarlo de los buenos homosexuales que buscaban la integración en la sociedad heterosexual. Y en ese ámbito me di cuenta que incluso en ambientes, digamos, relativamente radicales, resultaba completamente imposible hablar de una forma de sexualidad queer, disidente. Y más particularmente, por ejemplo, algo tan banal como podría ser la utilización de dildos, ¿no? La utilización de lo que en algún momento se llamaba juguetes sexuales, que siempre me ha parecido que es como una especie de... Bueno, por una parte no está mal porque la cuestión de juego es interesante, ¿no? Pero siempre es como una especie de relegarlos como a un lugar absolutamente secundario, ¿no? Cuando yo les estaba dando el estatuto de tecnologías de la sexualidad. Es decir, claro, de elementos artificiales que venían a formar parte de esa tecnología social que estábamos llamando, pues, con Teresa de Lauretis, con Gayle Rabin, con Donna Haraway, con Judy Butler, género, de repente, ¿no? Entonces, así surgió el manifiesto, digamos, desde... Tengo que decir que es muy importante esto, que en la época yo estaba dando clases de filosofía a arquitectos y, por tanto, me estaba confrontado constantemente con estudiantes, con profesores que trabajaban la materialidad concreta, la materialidad muy concreta. Pero eso es muy bueno porque los arquitectos en general son inmorales y eso es interesantísimo porque tú pones a un biólogo o a una bióloga a hacer transformaciones materiales y todo el tiempo la culpa les impide hacer nada. Entonces, es terrible. En cambio, el arquitecto y los diseñadores juegan con la materia sin tantos tapujos, ¿no? Bueno, sigue, sigue. Eso es verdad. Aunque, bueno, esta conversación también podría ir por ahí, sería muy interesante y muy larga porque creo que ahora no hay mucha diferencia entre biología y arquitectura. Creo que en el fondo... De acuerdo. Esto es una cosa que creo que es muy... que es interesante también para tu propio trabajo y las conexiones que puede haber con el mío. El hecho que precisamente las tecnologías de producción y de construcción del mundo son transversales, ¿no? Es que hay como una especie de gran tabla de surf que hace que los arquitectos toman nociones que vienen de la biología. Los biólogos de repente, por ejemplo, pues con sus tijeras cript, de repente, plaf, plaf, se ponen a cortar como realmente como se haría, por ejemplo, en una mesa de corte de moda y confección. Es decir, que... y esto es lo que me parece interesante, que las... tanto las metáforas como las técnicas que utilizamos para construir el mundo, de las cuales, es decir, de las cuales somos efecto, un mundo, nuestro propio mundo que llamamos natural, nuestro propio mundo orgánico es efecto de esas técnicas. Esas técnicas, en el fondo, no dejan de ser absolutamente, es decir, tecnologías de ficción inventadas, ¿no? Por ejemplo, pues eso, la idea de que uno corta el ADN con unas tijeritas, ¿no? O la idea de que, por ejemplo, de repente, cuando se puso de moda la deconstrucción en arquitectura, bueno, pues todo era de construcción, ¿no? Y, de hecho, por eso yo llegué a la arquitectura, ¿no? Porque había estudiado con Derrida y, precisamente, bueno, pues por la deconstrucción acabé entrando en la arquitectura. Pero lo interesante es que al encontrarme confrontado a los estudiantes y a los profesores de arquitectura que todo el rato hablaban de... Perdón, os he perdido un segundo. Que todo el rato estaban hablando de construcción. Claro, cuando yo me vi, de repente, como articulando el lenguaje del feminismo de los años 90, que siempre hablaba de la construcción social, de la diferencia sexual, ¿no? De género, como la construcción social, de repente los arquitectos me dijeron, pero bueno, ¿de qué construcción estás hablando? Porque esta cuestión de la construcción es nuestro negocio. Entonces, lo que estás diciendo es que el género es una arquitectura social. Y yo dije, sí, efectivamente. Eso es, ¿no? Entonces, yo me di cuenta que, en el fondo, casi como que los arquitectos eran más capaces, precisamente porque ellos estaban trabajando constantemente con esa materialidad plástica, ¿no? Que construyen sin cesar, pues que casi eran como más capaces de entender cómo se construía el género que los filósofos con los que yo discutía y que estaban realmente, estaban atados todavía a una metafísica, una antología totalmente del siglo XIX, totalmente, digamos, casi pre-nitziana y que estaban ahí como agarrados a la esencia y que no querían soltar una idea de naturaleza que, en el fondo, bueno, era una idea inventada por el capitalismo colonial a partir del siglo XV, ¿no? Pero que la filosofía ya había demolido desde hace tiempo, ¿no? Entonces, bueno, así surgió el manifiesto. De repente, trabajando con los compañeros de arquitectura, ellos hacían análisis de la historia y la genealogía en términos de técnica, ya podría ser de una máquina o de una silla o de un aparato, ¿no? Y de repente yo pensé, bueno, pues voy a hacer lo mismo con un dildo, a ver qué, es decir, qué tipo de técnica es este objeto, que este objeto que es tan irreverente que nadie quiere hablar de ello, parece que lo pones en una mesa feminista y la mesa estalla, lo pones en la mesa y la mesa estalla, ¿no? Es decir, bueno, pero ¿qué les está pasando, no? Y en el fondo, claro, la cuestión era que de alguna manera lo que había detrás era la imposibilidad de considerar que la masculinidad misma, ¿no? Que algo tan cristalizado dentro del pensamiento patriarcal como era el pene, podía ser absolutamente deconstruido, citado, criado, transformado a través de un conjunto de técnicas sociales, ¿no? Y entonces, eso era como, es decir, en el fondo el dildo no deja de ser un objeto punk con el que yo utilizo, digamos, de forma, de forma... Mira, es divertido en la biología y sobre todo en la taxonomía, que es una, en la sistemática, que es una labor del siglo XVII, sobre todo en la cual la forma es la que permite clasificar los objetos. Gran parte de la fauna y de la flora del mundo se describe es por sus órganos sexuales, por la diversidad de órganos sexuales. Entonces, en algún momento yo tuve como la... como el remordimiento de que yo no era una bióloga convencional, no lograba a mí meterme a trabajar con esas descripciones que se hacen de la naturaleza. Y entonces, dije, no, voy a hacer el esfuerzo de comportarme y escogí un grupo de animalitos que se llaman los opiliones, que son unos arácnidos que viven en las cuevas, viven en lo profundo del suelo. Me parecerían de... son muy, muy, muy marcianos, digamos, muy, muy, muy raros. Y cuando empecé a revisar lo que llamamos las claves de identificación, todas están basadas en los penes. Entonces, absolutamente lo que se utiliza es... Claro, los penes de los arácnidos, de los machos. Y los penes normalmente casi que son más grandes que ellos y son como unos dildos llenos de protuberancias, llenos de ganchos, una cosa que si tú haces una exposición de sistemática de opiliones, siempre, siempre te pones colorada, siempre dices, no, aquí hay alguien a quien estoy perturbando porque esto es un poco extraño. Pero luego me enteré que los cucarrones también y que las mariposas y que todo el mundo mira los órganos sexuales como la primera señal de diversidad o de característica. Entonces, es muy divertido. Luego me pasó la pasión. Regalé mi colección de opiliones a un museo y ya, digamos, me dediqué a las estampillas. No, mentiras, a otras colecciones distintas. Pero qué curioso que menciones esa... Todos estos temas de la tecnología y de la deconstrucción, porque eso es impensable en la biología todavía. En la genética sí ha corrido mucha agua por ese río, pero en la ecología y en la biología convencional, la noción de naturaleza todavía sigue siendo extremadamente sacralizada e incluso las decisiones sobre el mundo en crisis, el mundo del cambio climático, el mundo de la biodiversidad en destrucción, es una crisis de la naturaleza. No, es una... Es algo a lo cual nos tenemos que aproximar y como que replantear nuestra relación con la naturaleza. Digo, pues mi relación con la naturaleza, la primera es con las bacterias de mi estómago, es con el dolor de muela, es con mis implantes, es con... etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo es que yo logro esa ruptura? Y eso sucedió también en ese momento particular de la historia, estando en Gainesville, Florida, que es una población mucho menos animada que Nueva York, pero donde mi maestría era en estudios latinoamericanos, siendo bióloga, estudiando en muchas otras disciplinas, economía, urbanismo, estudios culturales, en fin, muchas de esas cosas... Pero estamos todos hablando de lo mismo, estamos hablando de que el mundo se deconstruye, se reconstruye, se resignifica, pero era un lenguaje al que yo no había tenido acceso nunca en mi formación como científica natural y que, pues imagínate, y tampoco como filósofa, digamos, yo no he estudiado filosofía, pero sí, esos momentos fueron claves. Pero me quedaba la duda, porque yo tenía la impresión que en los últimos 10 años, quizá, o quizá menos, en los últimos 7 años, con precisamente lo que se llama la crisis del cambio climático, la crisis ecológica, etcétera, las mal llamadas, pero que de alguna manera había por primera vez, sobre todo a partir de la noción del antropoceno, que había por primera vez una conciencia, digamos, que ya era compartida por los antropólogos, los sociólogos, los economistas, una conciencia de que lo que hasta ahora habíamos llamado ámbito natural era un ámbito técnicamente construido por la especie humana, en el fondo, y que nuestro impacto de transformación del planeta había sido tal que, en el fondo, la diferencia entre naturaleza y cultura es obsoleta, ¿no? Por eso es que yo soy, digamos, traidora desde las ciencias sociales y desde los estudios en biología y en ecología del paisaje y en gestión ambiental, digamos, porque para mí la idea de naturaleza es, obviamente, una construcción cultural, como dices en el libro, que es primero el de entre el huevo y la gallina y citando a Deleuze, pues el lenguaje es primero y con el lenguaje hacemos esto o lo otro, pero es completamente imposible de dar razón de lo que está ahí si no lo hacemos desde el cuerpo. Entonces, obviamente, la construcción del mundo, nuestra idea del mundo, es un concepto neuroecológico que las ciencias sociales retoman y que la desarrollan. Y sí, yo creo que antropología, sociología, a veces economía y otras disciplinas lo tienen muy claro, pero las ciencias naturales no, y se resisten, diría yo, como gatito panza arriba, a aceptar que la idea de naturaleza, en la medida que es una construcción social, implica una conversación distinta y va hacia un destino que nadie conoce y del cual tenemos que responder nosotros. Entonces, todo el mundo está en ese momento viviendo la nostalgia. Y yo decía, pero eso es lo mismo que lo del cuerpo, lo mismo, yo estoy cambiando todo el tiempo, yo soy dueña de mí misma, quiero hacer esto, quiero lo otro, quiero amar de esta forma, quiero relacionarme con el mundo de esta forma. Y resulta que no, que hay un canon y que vuelve, y ahora desde la biología, hazme el favor, tratar de reconstituir el mundo, pero ¿cuál mundo? Y en biología de la restauración, si has oído hablar del tema, la restauración parece que estuviéramos hablando del régimen napoleónico. Es una cosa espeluznante de que vamos a volver a tener las selvas y vamos a volver a vivir en las selvas, como decía Rousseau, que había que vivir en las selvas. Y ahí ya me desconecto totalmente y empiezo a hablar de ecología. Bueno, ya sabes que, no sé, yo soy siempre favorable a un conjunto de prácticas tecno-chamánicas en las que se ve una posible compatibilidad, digamos, entre las prácticas trans y la selva, ¿no? Es decir, entre... Total. No veo la selva, sino como un espacio de prácticas trans, de prácticas de transición, ¿no? De eso que yo llamo... Totalmente. Claro, porque tú tomas ayahuasca y devienes cosas y conversas con, interactúas con otra, digamos, con otra manifestación de los demás seres vivos en la cual la distancia de tu conciencia cambia radicalmente. Entonces, si has tomado ayahuasca o yagé, eso lo entiendes y otras tecnologías de la mente, digamos, ancestrales. Yo creo que lo interesante es pensar que, digamos, no siempre pensar en la ayahuasca, ¿no? Sino pensar que estamos constantemente utilizando tecnologías de producción de subjetividad, ¿no? Es decir, evidentemente, el problema es que probablemente la ayahuasca sea mucho más interesante que el Prozac o sea mucho más, incluso más interesante que la testosterona o que el estrógeno o que la testosterona, ¿no? Es decir, que no dejan de ser tecnologías bastante o técnicas bastante limitadas, ¿no? En el sentido que, por ejemplo, aquellos... En todo caso, por ejemplo, en mi caso, que una de las cosas que me interesa en la práctica trans es la puesta en cuestión precisamente del binario y la experimentación y la producción de una multiplicidad tanto corporal como deseante, como sexual, etcétera, que excede lo masculino y lo femenino, ¿no? Probablemente, bueno, pues la testosterona y la progesterona y el estrógeno no dejan de ser, digamos, podemos estar todavía bastante ancladas en un sistema muy binario. Sí, sí. Y muy simple, muy lineal, porque tú lo que lo utilizas es como un algoritmo que proviene de una lógica experimental tremendamente controlada. Entonces, pues, por supuesto que eso no juega ni te da posibilidades con toda la complejidad que implica el ejercicio del erotismo ampliado, del erotismo liberado. Sí, cuando decías, por ejemplo, cómo habían cambiado las cosas entre el momento en el que escribí el manifiesto y ahora, sí que me parece interesante el hecho de que, por ejemplo, el manifiesto ha tenido muchos lectores y lectoras y algunas lectoras que han, sobre todo digo lectoras porque a menudo han sido las lectoras feministas, digamos, las que, y algunas trans también, que, digamos, que piensan que mi posesión en torno al dindo es esencialista, como si hubiera una especie de ontología del dindo o algo así. Entonces, yo creo que ahí el problema es que uno, de alguna manera, que los lectores no entendieron el, primero, que el dindo es como una metodología, que cuando yo hablo de dindónica es una metodología y que, por tanto, para mí los orificios corporales son también dildónicos y son también culturalmente construidos, ¿no? Y son, es decir, que potencialmente... Son un nuevo ecosistema, todo esto es un nuevo ecosistema. Exacto. Gracias, Brigitte, por nombrarlo ecosistema porque me parece muy interesante, ¿no? Y, de hecho, por ejemplo, también me gustaba mucho el lenguaje que has utilizado para hablar de tu propia transición y de tu propio proceso de autodeterminación como manifestación, ¿no? Has dicho manifestación. Y creo que ingresa mucho porque, fíjate, que cuando tú dices manifestación, ahí está la palabra manifiesto también, ¿no? Es decir, algo que irrumpe, que se manifiesta, ¿no? Que toma nueva forma, ¿no? Entonces, yo creo que es eso, ¿no? Como que se trataba de imaginar nuevas formas, nuevas potencialidades del cuerpo y de la sexualidad, más allá, digamos, del binarismo, ¿no? Y, por tanto, aquellos que después han leído, aquellas personas que después han leído y que me han dicho, por ejemplo, ya, bueno, pero es que no hablas, no hablas de... En el manifiesto nunca hablas de vaginas, nunca hablas... Y claro, porque yo estaba, en ese momento, yo estaba harto de que históricamente, médicamente, psicológicamente, psicoanalíticamente, todo el mundo quisiera devolverme y explicar mi subjetividad con respecto a mi propia vagina, entre comillas, ¿no? Es decir... Claro, y si no, los ovarios, siempre a mí me preguntaban, pero tú, ¿tú qué pretendes si no tienes ovarios? Y yo le dije, pero a ver, ¿cómo sabes que no tengo ovarios? Los tengo bien puestos, los tengo bien puestos. Claro, exacto, ¿no? Y eso me sucede ahora, por ejemplo, mucho en las conversaciones cuando hablo ahora con personas trans, mucho más jóvenes, ¿no? Adolescentes, ¿no? Que piensan ahora, por ejemplo, en congelar, por ejemplo, su esperma para mantenerlo y tener la posibilidad, por ejemplo, de tener hijos después, ¿no? Alguien que... Una chica trans que decide, por ejemplo, congelar su esperma, ¿no? Y el otro día hablaba con una chica trans muy jovencilla, ¿no? Un adolescente que decía, pero Dios mío, no, es horroroso, es horroroso, yo no quiero tener esperma. Y yo le decía, pero es que como este esperma es un esperma femenino, ¿no? Entonces yo creo que esa es la deconstrucción de la que yo hablo y que para mí, de alguna manera, tiene como ejemplo el dildo y que es dildónica, ¿no? Es decir, entender, empezar a desbinarizar los órganos, los fluidos y las células corporales y entender que el cuerpo y que la sexualidad es totipotente, por decirlo de algún modo, ¿no? Y que por tanto... Eso es muy bonito, muy biológico también y muy... Claro, por tanto... Eso es la potencialidad gigantesca de lo vivo. Exacto, ¿no? Entonces, que, por ejemplo, que en una especie de lo que aparecería como una contradicción en términos, en la metafísica tradicional de la diferencia sexual, es decir, que, por ejemplo, uno pudiera hablar de su vagina como una vagina dildónica o como una vagina trans, ¿no? Como una vagina masculina, por ejemplo, ¿no? Claro. O que alguien pudiera hablar, no sé, que tú pudieras hablar de tu esperma si tú quisieras, como un esperma femenino, ¿no? Lo hago, lo hago todo el tiempo, porque ya, digamos, ya incluso... Yo estoy casada con una mujer que es literata y socióloga y toda mi comprensión del poder del lenguaje viene de la experiencia con ella. Claro, ¿cuál es la atadura esencial que hay entre las palabras y la realidad? Pues ninguna. Es también, ahí también hay un ecosistema, el ecosistema lingüístico que nos define, entonces, ¿por qué no? Porque cuando la gente me dice, pero el lenguaje políticamente correcto es espantoso, ¿por qué tienes que referirte a ti misma como le o como ella o como ella? Esto va a acabar el mundo, esta... La babel de estas cosas va a acabar el mundo, dice, pero si lo puedes imaginar y lo puedes escribir, es un acto creativo y por eso creo que la construcción de género es un acto artístico, ante todo, en este momento de mi vida, creo que es una... Estoy totalmente de acuerdo contigo, estoy totalmente... Cuando es una producción de subjetividad disidente, es un acto creativo y es un acto artístico, obviamente, ¿no? Pero el problema es que la imposición de género hegemónica es tan normativa que impide toda forma de creatividad, toda forma de emancipación y de soberanía, ¿no? Entonces, claro, esa es la gran dificultad, ¿no? La dificultad es cómo precisamente reapropiarse de tu propia fabricación de género y sexual como un ámbito creativo, un ámbito plástico, ¿no? Pero es que, claro... La estética casi, ¿no? Sí, ahí hay un trasfondo estético profundísimo, profundísimo porque la noción de conformar, por ejemplo, o de pasar entre las transas es tan importante, de que no te identifiquen en la calle por el género del que provienes y entonces reafirmar así tu posición en el mundo binario, que yo creo que una gran proporción de nosotras cae víctima de ello y no logra liberarse en toda su vida porque el espacio de poder es demasiado estrecho y, pues, dependiendo de dónde vengas, puedes darte el lujo de mantener la voz como yo la mantengo y que te presenten en un evento y te digan, pues, mira, Brigitte, ya es así, y, pues, está en el proceso de... Y algún día tendremos acá a la gran mujer que se desplegará frente a todos en un acto, digamos, espectacular. Puede suceder, puede que me baje la cremallera. El Big Bang, yo te imagino como el Big Bang en España. Sí, 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 exacto. Por lo menos en algún carnaval tiene que suceder que yo me quite la cremallera desde el seso hasta el pie derecho. Me recordé con lo de la tecnodildónica de una conferencia que vi hace muchos años invitada por la Sociedad Colombiana de Urología. Imagínate, me han invitado a hablar ante el consejo médico de esta asociación en un club campestre al que los invitan para estos eventos porque querían que yo les diera mi visión del género y cuando me enfrenté a la audiencia eran más de 200 urólogos, todos machos, todos machos. La escena es de película, es de película. Desde luego. Yo los miraba y decía, bueno, lo primero que dije, ustedes se excusarán, pero voy a hablar de el papel que ustedes están jugando en este momento porque como urólogos están operando el centro de la cultura planetaria. Exacto. Exacto. Ustedes todo el tiempo están pendientes de la erección y de la fertilidad y del cuerpo y ahí se concentra la cultura porque si el señor gerente de 80 años deja de tener erecciones por culpa del urólogo se acaba el mundo, se acaba el mundo. Esto sí es operar en el centro de la cultura y estaban trayendo unos robots para operar la próstata que era el, digamos, el centro de estos congresos siempre es la próstata. Y entonces todo giraba en torno a la próstata. Yo vi a la próstata en fotos, la próstata detectada, la próstata con cáncer, la próstata inflamada, ¿cierto? Y me preguntaron por mi próstata. Le dije, bueno, mi femenil próstata por ahora está muy bien. Bien, bien, perfecto. Y eso fue hace 20 años, hace 18 años, yo creo. Esa respuesta para mí es dildónica, digamos. Es decir, la posibilidad de repensar tus propios órganos, tus propias células, tus propios fluidos más allá del binarismo de género y sexual. Entonces, por supuesto, que yo estoy totalmente abierto, digamos, a todo tipo de relecturas del manifiesto en las que el lugar, digamos, que ocupa el dildo en el manifiesto puede ocupar cualquier otro órgano. Es decir, ni siquiera tiene por qué ser algo que se puede imaginar como un objeto, ¿no? Como un objeto más técnico. Es decir, que podría ser cualquier otro órgano. Pero luego, aprovechando la posibilidad que tengo de estar aquí hablando contigo, que me parece extraordinario, porque una de las cosas en las que yo estoy trabajando ahora, precisamente, y que tiene que ver para mí como con una continuación y una, quizá, complejizar el trabajo del manifiesto. Porque insisto que el manifiesto no dejaba de ser una especie de pequeño ejercicio, ¿no? Como casi panko, cómico, dentro del lenguaje filosófico también de finales del siglo XX, ¿no? Claro, sí. Pero yo creo que ahora mi trabajo contemporáneo, digamos, se centra mucho en intentar pensar cómo será la epistemología, la epistemología futura, una epistemología que yo estoy convencido que estamos construyendo colectivamente, y la estamos construyendo también desde los movimientos de resistencia, de disidencia, los movimientos antirracistas, esos movimientos que sobrevajan o que critican la taxonomía del siglo XVII de la que tú hablabas ahora, ¿no? Que es heredera del patriarcado, del capitalismo colonial de los siglos XV, XVI, XVII, XVII, XVIII, ¿no? Entonces, lo que me interesa precisamente en este momento de mutación planetaria en el que estamos es cómo vamos a pasar de una epistemología binaria, de esa epistemología que hereda de esa taxonomía biológica de la que tú hablabas, a otra epistemología que desde mi punto de vista podría ser una epistemología no binaria, ¿no? Que podría ser una... Pero como lo interesante y en ese sentido, digamos, yo ahí me pongo manos a la obra como filósofo, ¿no? Porque, por ejemplo, tu trabajo tiene que ver precisamente con trabajar desde la biología o desde la ecología, ¿no? O desde el ecosistema, etcétera, ¿no? Pero mi trabajo es un trabajo desde el concepto, ¿no? Es decir, que yo trabajo... Claro. De una especie de, por decirlo de alguna manera, como de, no sé, pues de soldador, ¿no? Como una cosa muy manual. Yo lo veo como un artesano del... De la teoría. Exacto. De la arquitectura cognitiva, ¿no? Así me veo yo. Una especie, ¿no? Como yo me meto ahí y digo, bueno, a ver qué hay, ¿no? Entonces, una de las cosas que me interesaba y que quería preguntarte, porque me parecen fascinantes precisamente, y que siempre me da la impresión que tenemos una visión más binaria y más conservadora de la biología desde fuera que desde las propias prácticas biológicas, ¿no? Es decir, hace poco, por ejemplo, yo estaba hablando con algunos investigadores franceses que están trabajando en lo que llaman ahora fabricación de quimeras, es decir, que para la investigación del cáncer o ahora para la investigación en torno al virus de la COVID, etc., están llevando a cabo ejercicios de recombinación genética en los que introducen una célula madre o un fragmento de ADN humano dentro de un animal para poder, es decir, para poder trabajar... Claro, claro. Sí, iluminarlo por dentro, por ejemplo. Los genes de la luciferasa y esto para crear animales luminosos, no para venderlos en el mercado chino o en el mercado japonés, sino realmente como sujetos de innovación. Sí, exacto, ¿no? Y de investigación también, como fue el Oncomaos en su momento para investigar el cáncer, ¿no? Pero que ahora, como todo un conjunto de, digamos, de quimeras, por lo tanto, de objetos técnicos vivos, ¿no? De seres vivos, ¿no? Al cual pertenecemos nosotros mismos, ¿no? Sí, esto a mí me encanta. Esa categoría me fascina y además me gusta asustar a la gente un poco con ello, ¿no? Porque pareciera que, ¡ay, Dios mío! Que se va a volver ahora. Por Dios, ¿qué se va a hacer? Claro, pero lo que yo pensaba es que la biología contemporánea tiene prácticas que son no constructivistas, sino hiperconstructivistas, absolutamente experimentales y que en el fondo trabajan ya con la plasticidad inherente al... Al genoma. Exacto, al genoma, ¿no? Al ADN y al genoma. Y por tanto, me parecía como... Es decir, ¿en qué momento, cómo y a través de qué estrategias vamos a conseguir que esa mirada tan plástica que la biología tiene para transformar el viviente, para transformarlo ya sea en objeto de investigación, en objeto también de rentabilidad económica, etcétera, ¿no? Es decir, que esa mirada se convierta como en el lugar desde el que podemos pensar también de otro modo la diferencia sexual, la diferencia de género, la sexualidad, la reproducción, etcétera, ¿no? Claro, la existencia en el mundo. Es que mira, lo que tocas tú es fundamental para hablar de las presencias que van colonizando el futuro. Porque si hablamos desde la evolución de la biología, eso es lo que ha sido todo el tiempo. Es un proceso espontáneo de recombinación basada normalmente en la sexualidad o en otras estrategias, pero que bien sean repetición y diferencia, ¿no? Como el libro. Y entonces ahí aparece en un país como Colombia mega diverso esta profusión tan impresionante de formas con diferencias muy sutiles que te alucinan, ¿no? Tienes tú 700 especies de ranas distintas y empiezas a mirarlas, una rana morada, verde, azul, con un cuernito, sin dos cuernitos. Y en el discurso ecológico, entonces, ello quiere decir que la vida acá ha tenido una intensidad experimental muy particular y que en el cambio ambiental que estamos viviendo, que hemos producido nosotros, además, esa explosión de diversidad resulta la inspiración para nosotros colonizar el futuro de vida. Porque ya sabemos que hemos reorganizado en el antropoceno todas las cosas y entonces ahora hay que poblarlo, poblarlo y seguramente habrá muchas quimeras con las que vamos a poblar el futuro, pero tenemos cómo. Y si queremos ir a otros planetas, pues no vamos a ir con este cuerpo tan inadecuado para vivir y disfrutar las lunas de Titán, si es que llegamos algún día a eso. Yo creo que vamos a tener que ir fundados en otra condición orgánica y probablemente cyborg que va a tener su propio sentido. Entonces, la pregunta por la epistemología es fundamental. ¿Cuáles son los bloques fundadores de esa nueva epistemología? ¿Cuál es la ontología que subyace a esa epistemología que es mucho más variable, que confía menos en la estabilidad de las cosas y que no le preocupa que las cosas se comporten incluso como una partícula atómica que tiene aspectos? Y un día tiene un aspecto y un día hay otro aspecto y no sabemos muy bien si el aspecto es contextual o es esencial. Pero yo sí creo que el tema del contexto, que es lo que hace la ecología, genera ese espacio para una reflexión epistemológica de fondo, de fondo, de fondo, porque lo que nosotros hacemos todo el tiempo es sacudir las aguas de las relaciones. Y al sacudir las aguas de las relaciones, pues todo vuelve a conectarse con todo. Y pues sí, a veces ese todo se nos revierte como la COVID y empieza a comernos, porque pues hay mucha gente y sabrosa es, entonces ya tendremos que volver a adecuarnos. Pero yo no veo cómo vamos a poblar el mundo con los mismos fantasmas o los mismos cuerpos de ayer o de antes de ayer. No lo veo, no lo veo claro. Claro, a mí lo que me parecía también escuchándote, ¿no? Y también, digamos, a través de las lecturas de autores contemporáneos y autoras contemporáneas, muchas de ellas también feministas en tu línea, ¿no? Que trabajan sobre la crítica del discurso biológico. Es que, en el fondo, quizá nuestro problema es un problema cognitivo, es un problema de pensamiento. Porque quizá eso que hasta ahora hemos llamado biología, en el fondo, sea mucho más diverso, mucho más abierto, tenga mucho más que ver con la multiplicidad que nuestros propios sistemas de categorización y de segmentación de la realidad, que son absolutamente binarios. Es decir, que aquello que es, por decirlo de manera muy simple, ¿no? Es decir, que la diferencia sexual, tal como nosotros la hemos imaginado, solo existe en la metafísica occidental, pero no existe tal como la hemos imaginado en la naturaleza, ¿no? Entonces, ¿cómo estarías de acuerdo con esta, digamos, esta manera tan, quizá tan radical y un poco burda de ponerlo, no? Me interesa... No, totalmente de acuerdo. Totalmente me encanta, sí. Y hace unos años invitamos a Joan Rothgarden aquí a Colombia a celebrar el Año Internacional de la Biodiversidad. Y, ¿quién es ella? No, es una bióloga evolucionista norteamericana que ocupa la cátedra de Edden Berkeley y nos viene a hablar sobre la evolución y el despliegue de la biodiversidad. Y la conferencia la pagó el Ministerio de Ambiente de la época. Y cuando supieron que era una mujer transexual que venía a hablar de la diversidad sexual en lo biológico, ya no les pareció tan divertido, pero pues ya la conferencia estaba contratada y se hizo, y Joan, pues obviamente con la elegancia y la calidad que la caracteriza, hizo un viaje muy prolífico sobre la, sobre todo la teoría de la selección natural y de la selección sexual que Darwin dejó a medio camino porque vio que por ahí era complicada la cosa. Y lo que puso ella en evidencia fue cómo nuestra manera de construir conocimiento nos impedía deliberadamente reconocer no solamente la multiplicidad de las cosas, sino que además la mataba. Era terrible la epistemología, la forma en que nosotros producíamos conocimiento, conducía a la muerte, conducía al que el objeto siempre, para poderlo conocer, tenía que quedar entre el alcohol, que tenía que quedar como mínimo fotografiado, que es el menos mortal de los testimonios. Y eso me causó a mí mucha conmoción porque realmente la vida solamente se puede entender en acción. Es una perspectiva muy Foucaultiana, me imagino, muy de la vida se entiende viviéndola y no puedes reducirla nunca ni al algoritmo, ni al lenguaje, ni al producto que resulta de la aplicación del método, porque ahí ya le quitaste una pata al bicho. Me encanta, me encanta. O sea que tú eres también, digamos, te podemos considerar que eres también partidaria del paso a una epistemología no binaria y que crees que la biología quizá podrá dar ese paso en los próximos años. Yo sí creo, yo sí creo y a partir un poco también de las investigaciones en neurología y en el origen de, en la capacidad de convivir con distintas formas de expresar la inteligencia, digamos, porque una de las cosas que nos causa problemas en este momento en la vida es que hay una preeminencia de ciertas formas de inteligencia, ya lo sabemos. Y cómo las personas que, por ejemplo, padecen, y el padecimiento lo pongo entre comillas, esquizofrenia tiene que ver es porque aparentemente las múltiples identidades son letales. Claro, la desconexión y la fragmentación que uno puede tener interna realmente puede hacer que uno atente contra sí mismo. Pero yo soy esquizofrénica porque yo soy dos personas al mismo tiempo que por cuestiones de la historia tienen que convivir juntas, no porque yo sea dos personas realmente, pero me manifiesto. No entiendo por qué dices dos personas, no entiendo quiénes serían esas dos personas. Porque históricamente tuve un pasado muy rígido, muy construido, y la persona que después, digamos, se despliega, estaba desde adentro y es uno de esos eventos de cremallera que aparece. Pero claro, no es una construcción binaria, no es que haya pasado de un lado a otro, sino... Claro, claro. Bueno, no sé, yo personalmente me opongo a esa distinción, incluso a esa mirada de nuestras vidas trans entre el antes y el después, ¿no? Como es, no es que tú has sido otra persona y después eres otra persona, o algo así, ¿no? Eso siempre me ha parecido absolutamente ridículo. Yo, por ejemplo, esa es una de las razones por las que defendí y que mi nombre era Paul Beatriz y que de alguna manera mi existencia actual comprende y engloba absolutamente todo lo que he sido. Es decir, que yo nunca fui antes otra persona y ahora soy una persona distinta. Es decir, que eso también tiene... En el fondo volvemos a esa metafísica binaria de la que hablábamos, ¿no? Que no solamente es segmentadora de lo masculino y lo femenino, también es segmentadora, digamos, entre el antes y el después, ¿no? Mucho. Claro, y que en el fondo también podríamos decir que las... Incluso las... Aquellos asubjetividades que no se piensan como trans, en el fondo también están sometidas a ese modo de conceptualizar la subjetividad, que tiene que ver también, por ejemplo, en la feminidad tradicional cis, con la premenopausia o, por ejemplo, el tiempo reproductivo y el tiempo no reproductivo, ¿no? O la infancia y la edad adulta, ¿no? Es decir, ese conjunto de segmentaciones que no son... Es decir, volvemos un poco a lo que decíamos al principio, ¿no? Que son, en el fondo, son efectos de una institución social, efectos de un conjunto de convenciones y de normas sociales, ¿no? Entonces, yo no sé, yo no... Desde luego no... Nunca te vería como... Es decir, yo me opondría a esa caracterización de ti como esquizofrínico, ¿no? Sí, sí. O como identidades. A no ser que fuera para apropiarte de esa nominación de esquizofrenia, digamos, de forma absolutamente eustórica y constructiva, ¿no? Y que dijeras, bueno, es posible que necesitemos también, precisamente nosotros, los trans, porque creo que eso es muy interesante, ¿no? Que nosotros pertenecemos también a la historia de aquellos que han sido construidos social y políticamente como enfermos y como enfermas mentales, ¿no? Es decir, hemos salido... Estamos tímidamente... Empezamos a salir tímidamente ahora de una historia de patologización psicológica, psiquiátrica, psicoanalítica, ¿no? Entonces, creo que somos... A mí eso me interesa mucho, nuestra proximidad con... Nuestra proximidad con lo que históricamente se ha llamado la enfermedad mental y por eso para mí... Exacto. ...es un movimiento de liberación y de emancipación, digamos, antipsiquiátrico, antipsicoanalítico. Bueno, yo soy ya muy crítico del psicoanálisis, eso ya es otro tema distinto del que podríamos hablar, ¿no? Pero la neurodiversidad sí tiene que ver con eso, la neurodiversidad que es la que te permite desplegarte de múltiples formas y simultáneamente sin colapsar. Tal vez eso era a lo que yo quería referirme. Yo también soy Brigitte Luis Guillermo, pero... Porque reconozco... Sí, yo lo tengo y mi cédula está así. También, también, ok. Me costó mucho trabajo decidir si cambiaba la cédula o no. Cambié el nombre porque es muy, muy significativa el performance al cual aspiro, pero el tercer género en Colombia no existe. Tú no puedes marcar una tercera casilla, entonces, por razones identitarias, tienes que manifestarte de una forma u otra. Entonces, hay toda una cantidad de convenciones y de normas y de patrones que te obligan a, básicamente, a simular, a simular o a jugar el juego, que yo lo interpreto de esa manera. Estás jugando el juego, pero la posibilidad de ser simultáneamente y de expresarte y comunicarte simultáneamente es maravillosa. Y no sé qué opinas tú, porque el manifiesto fue antes de internet, el papel que tiene la internet en la explosión identitaria, digamos, o en la exploración identitaria. A mí eso me parece todavía una maravilla. Absolutamente, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que internet es como una especie de gran dildo electrónico compartido. Buenísimo. Si lo pensamos desde el manifiesto, ¿no? Claro que, mira, aquí llega mi perro, que también es una tecnología... ¡Ay, qué mono! La verdad, aquí está. Es que, claro, lleva fatal el tema este de las conferencias por internet, porque me ve hablando, evidentemente, con una... Con un extraño, sí, conversando con fantasmas. Dicen lo que llevo mi... Exacto, ¿no? Y eso tiene que ver en parte con este cambio y esta mutación de la que estábamos hablando antes, ¿no? Esa mutación que no es solamente epistémica y que es también una mutación de tecnologías de construcción de subjetividad, entre las cuales está evidentemente internet, ¿no? Y que probablemente sea una de las más poderosas, ¿no? Que hacen que estemos pasando de un universo en el caso en el que fundamentalmente el conocimiento, si pensamos en Occidente, ¿no? En el Occidente capital, capitalista, patriarcal, en el que el conocimiento estaba encapsulado y estaba codificado en forma de libro, ¿no? Y, por tanto, era todo el conocimiento transmitido a través de la escritura, pues estamos haciendo una transición planetaria colectiva hacia una civilización que será digital y oral fundamentalmente, ¿no? Es decir, que probablemente el... Bueno, estamos viendo un montón de libros ahí detrás, ¿no? Esto que estoy diciendo yo parece que es una contradicción porque yo creo que hay cuatro libros, ¿no? Pero en ese sentido, es esa cultura analógica, ¿no? A la que todavía nos sentamos y que pensamos todavía que sigue siendo la cultura fundamental. En el fondo, las nociones de feminidad y de masculinidad tradicional, la diferencia de género, incluso las diferencias tradicionales entre el organismo y la máquina, entre la naturaleza y la cultura, etc., tienen que ver también con esa cultura del libro, ¿no? Y creo que esa nueva epistemología de la que estábamos hablando es una epistemología, claro, que se manifiesta y encuentra su forma en el ámbito digital también, ¿no? Y con todas las complejidades que eso tiene, porque tampoco quiero hablar del ámbito digital como un ámbito utópico, un ámbito solamente, digamos, de emancipación, porque evidentemente también es un ámbito... Es decir, podríamos hablar de la emergencia de un fascismo tecnodigital a la escala planetaria, ¿no? Que, por tanto, sería... Esclavizante, puede ser, perfectamente. Exacto, exacto, ¿no? Exacto, y de formas de sumisión digital que son absolutamente ahora terroríficas, ¿no? Si pensamos en lo que ha sido el exponencial avance del teletrabajo, por ejemplo, durante la pandemia, ¿no? Entonces, es decir, que... Pero lo que sí que me parece interesante, sobre todo para aquellos que somos, como tú y yo, que somos como criaturas de la transición, ¿no? Que somos como mutantes en el sentido que hemos decidido hacer de nuestros cuerpos y de nuestra subjetividad en lugar de un proceso intencional de transformación, ¿no? Es decir, en lugar de agarrarnos a la odontología, nos hemos agarrado al cambio, ¿no? Y hemos decidido que... Totalmente, totalmente. ...que queríamos estar, ¿no? Pues yo creo que nosotros somos como... En el fondo casi somos como si fuéramos una especie de pequeña avanzadilla, ¿no? Que podemos, de algún modo, entender a través de nuestras propias prácticas somáticas y subjetivas, ¿no? Algunos de los cambios que están sucediendo también a escala planetaria de otra manera, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí hay un espacio de reacomodamiento del cual no podemos dar razón porque somos una parte conectada y que establece conexiones ocasionales con esto, con lo otro y es, como te digo, un ecosistema que se está reacomodando de una manera increíble y, pues, ojalá que la sola posibilidad de hablar de ello haga que no nos muramos del miedo, que es básicamente lo que se está planteando entre la culpa y el miedo. No, yo creo que lo que me parece absolutamente fascinante, por ejemplo, yo que en el fondo vivo tremendamente aislado, ¿no? Porque desde la pandemia, por ejemplo, pues, prácticamente he estado aquí aislado en mi apartamento y no he visto absolutamente a nadie, ¿no? Pero, sin embargo, estoy absolutamente conectado también a todo un conjunto de redes de disidentes, de géneros sexuales, antirracistas, prácticamente de todo el mundo, ¿no? Y me parece absolutamente extraordinario, por ejemplo, el hecho de que en contextos que aparentemente políticamente son muy diversos, ¿no? Yo vivo en Francia, tú vives en Colombia, la situación podría parecer muy distinta y, sin embargo, me da la impresión que estamos absolutamente conectados, ¿no? O sea, es decir, que hay algo ahí como la construcción de un tejido absolutamente nuevo, ¿no? Que además es, es decir, en el fondo casi como inesperado, como absolutamente eso, ahí sí que yo veo la dimensión totalmente utópica, ¿no? El hecho de que esas redes puedan estar ahí trabajando desde Colombia, desde Brasil, desde, incluso desde Taiwán o desde otros lugares que puedan parecer como más distantes, ¿no? Y que todas esas prácticas experimentales que, como tú muy bien decías, ¿no? Yo también las considero artísticas, ¿no? Pues eso, esa es como la... Bueno, en el fondo quizá yo me agarro a lo mejor a esa especie de utopía disidente para poder seguir viviendo, ¿no? Porque en el fondo, si no también, fíjate que la situación planetaria que estamos viviendo es tan absolutamente terrorífica, ¿no? Y con la emergencia también de formas de fascismo y de formas de violencia absolutamente inéditas también, ¿no? Ya no solo en Colombia, que siempre teníais fama de alguna manera por... Digamos que teníais como la... Casi como si fuera la patria posesión de la necropolítica, ¿no? Os habían asignado ahí como la violencia para vosotros, ¿no? Sí, sí, sí. La violencia, digamos que es la gran tecnología de gobierno de la modernidad colonial y de la modernidad capitalista, ¿no? Y que... Bueno, ya la verás andando contra las manifestaciones de nuestro paro nacional que tenemos en estos días y que se ha ensañado claramente en los términos en los que tú mencionas. Paul, me dicen que tenemos que ir cerrando y yo no sé si dijimos algo que llame la atención de nuestra audiencia, pero lo cierto es que yo quiero volverme a encontrar contigo y seguramente... Yo también, la verdad es que esto me ha dado muchísimas ganas también de quizá de venir a Colombia cuando pase toda esta crisis, ¿no? Al menos de la patria. Sí, sí. Y de poder establecer incluso más intercambios porque yo creo que hay mucha conexión entre el trabajo que estamos haciendo y sería maravilloso poder encontrarse y seguir discutiendo y seguir hablando. Estupendo, estupendo. Paul, qué grato. Creo que tenemos que llamar a nuestra anfitriona o a invitarlos a todos a que continúen viendo estas charlas del Parque Explora. Paul, un abrazo muy grande. Besos. También, un abrazo enorme. Maravilloso. Un abrazo enorme. Os quiero. Hasta luego. Un abrazo enorme. Gracias.